Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy súper súper contenta porque hoy estamos haciendo otro video nuevo Y el video se trata de que aquí tengo unas canciones Unas cancioncitas, son cinco canciones Y ustedes tienen que responderla Yo la voy a cantar con la boca así Así, para que ustedes digan Uy, déjame oír bien Ah, ya está la música Ya Esa silla ¿Y Paula? ¿Dónde está Paula? Estaba aquí Bueno, vamos a hacer una magia Uno, dos, tres Uno, dos, tres Aquí está Paula De nuevo ven Hola Bueno, como yo les decía Ustedes tienen que poner la canción Si saben la canción Pongan los comentarios Aquí abajito que dice Aplicar o agregar un comentario No sé cómo Y ahí tienen que poner qué canción es Ya Vamos con la siguiente música Vamos con la siguiente música Escuchen Tengo que hacer la voz Para que Puede escucharla La primera música Esta está fácil Yo sé que todas Están la misma escuchar Si no la saben Si no la saben Pongan los comentarios No sé qué música es Ya O no pongo nada O no pongo nada La primera música Uno, dos, tres Ya Esa es la canción Pongan los comentarios Si se la saben Y las canciones que yo he cantado Aquí las tengo Aquí por eso es que estoy leyendo Y a lo último voy a decir cuál canción era Vamos con la siguiente Ahí Vamos con la segunda pregunta ¿Dónde vas Paula? Paula Paula Ya no Vamos con la siguiente Con la siguiente música Ya, ya, ya Esta es infantil Yo sé que Algunos no la saben ¿Pabla? Ay no Se me la están llevando Vamos a hacer otra Mía Magia Una Dos Tres Ya Paula Esta es la última Una Dos Tres Aquí está De nuevo Vamos con la siguiente Música Esta es infantil Para los bebés Pero yo sé que Todas la han escuchado Y tienen que Responder Esa es la música Ponga en los comentarios Si se la saben La siguiente música Es así Yo sé que todas Esa es la canción A ver Ponga en los comentarios Si se la saben Ya Faltan dos Músicas más A ver La siguiente es Esta fácil Esta es mi Infantil Es así Esa es la canción Número cuarto Paula Paula Ay no Ya me la llevaron Bueno voy a hacer Otra magia Vamos Una Dos Tres Paula A ver A ver amiguitos No aparece Voy a poner pausa Amiguitos He buscado Voy a tapar de nuevo Para ver si me encuentro Una Dos Tres Paula Ojalá que ya no te la lleven Que cosa Nada Y la última canción Es infantil Haga silencio Para que escuchen Los amiguitos Es así Meme Bueno amiguitos Esas son todas las canciones Pon en los comentarios Si Algunas de estas Respondieron Al que respondió Todas las canciones Le voy a mandar un saludo Desde un video Ok Ok Y si Nadie ha respondido No me darán Ningún saludo Y Si es alguna Si es alguna Compañera En la escuela Tengo que llevar un caramelo Pero si no es Nadie lleva nada Si no han respondido Si no han respondido Si me dice Valesca Yo me llamo Valesca Valesca Respondí Sin Todas las músicas Vaya Yo puse en el comentario Si me va a decir Espérenme un rato Bueno amiguitos Voy a decir Las canciones Que eran La primera La primera era Dame tu cosita La que dice Dame tu cosita Ah Ah Dame tu cosita Ah Ay Dame tu cosita Esa La segunda era La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace Bu Esa es la segunda canción La tercera Es por fácil Escovido un papá Y el pum 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 Y el pum 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 Que la cosa suena Ra 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 Escovido un papá Y el pum 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 Ya Esa era la tercera La cuarta era Taza Tetera Cuchara Cuchara Plato Hondo Plato Ya Cuchillito Tenedor Tenedor Esa era Y la última era Es la hora Es la hora Es la hora De jugar Brinca Brinca Palmas Palmas Es la hora Y la Y la Y la Y la Y la Oh 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 Y la Y la Y le Oh 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 Esa fue la última música Así que amiguitos Espero que les haya Encantado Si les haya encantado Pónganme likes Escriban en los comentarios Cuantas canciones Respondieron Y cual música Fue A ver Bueno amiguitos No se olviden De suscribirse Y tocar la campanita De información Porque si no tocan la campanita Van a estar Diciendo en los comentarios Valesca ¿Por qué No subiste un video? Y yo les voy a decir Porque tú No Porque tú No 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 La campanita La información Y YouTube Te informa Todo Bueno amiguitos Ese es el video Todo por hoy Si es así Denle mucho like Y suscríbanse No Olvírenle Ponerle la campanita Bueno amiguitos Chao Nos vemos en el próximo video Chao Muah